Cantaré por siempre, Señor, que Tú eres mi deleite, que Tuyo soy. Cantaré por siempre, Señor, que Tú eres mi deleite, que Tuyo soy. Aleluya, 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 Aleluya. Cantaré por siempre, Señor, que Tú eres mi deleite, que Tuyo soy. Cantaré por siempre, Señor, que Tú eres mi deleite, que Tuyo soy. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.